Mis primos de Cantabria me han invitado a pasar unos días con ellos en Pote... Sé que es una villa muy bonita que está a un paso de los picos de Europa... Me apetece mucho ir y visitar algunos de sus monumentos... Como el monasterio de Santo... Toribio de Líbano... Líbana... Líbana... Muy bien... Has hecho perfecto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!